Suscríbete y activa la campanita, comenta este video así estarás participando para obtener un Playstation 5 junto al juego EA Sports FC totalmente gratis y puede ser tuyo haciendo los pasos que ya te indiqué, será el próximo mes que estaremos entregando este premio Opiniones con Corea, la única plataforma que te premia de esta forma Mira, aquí hay una pregunta que justo entra ahora y la teníamos en la lista para después ¿En qué equipo te gustaría retirarte? Bueno, yo creo que es una pregunta que es difícil, es difícil porque uno nunca quiere que ese día llegue Pero al final, bueno, hay que esperar, hay que esperar a ver dónde, y yo puedo decir un nombre de un equipo en este momento Pero si al final ese equipo no quiere que yo juegue ahí, pues no sirve de nada Entonces, yo creo que es esperar un poco nada más a ver qué es lo que me repara el futuro Algún día poder regresar a alguno de los equipos en los que ya estuve también Sería bonito para retirarme, pero bueno, es muy pronto todavía para pensar en el retiro Miremos hacia atrás, muchísima gente, tienes muchos seguidores del Real Madrid Te preguntaba, ¿qué sentiste al recibir la llamada del Real Madrid? Fue increíble, digamos, yo siempre imaginé eso, es algo que es muy vacilón Yo siempre imaginaba y yo decía, cuando ese día llegue, voy a salir corriendo, voy a brincar Voy a gritar, voy a llorar, voy a dar vueltas, voy a hacer de todo Y cuando llegó, me quedé así como, no sabía ni qué hacer O sea, no lloré, no grité, no brinqué, no fue nada Pero yo sentí como que lo primero que pensé fue decir, darle gracias a Dios Porque estaba a las puertas de que mi sueño se hiciera realidad Entonces yo creo que fue un momento extraordinario Unos años después tocó salir y también hay mucha gente que pregunta ¿Cómo viviste tu salida del Real Madrid? Bueno, nunca es fácil, nunca es fácil salir de un equipo donde uno ha tenido La oportunidad de obtener muchos títulos, de tener recuerdos increíbles Pero bueno, en ese momento la vida me llevó por ese camino Creo que decidí intentar salir para tener la oportunidad de jugar Y bueno, fue complicado Yo creo que para ningún jugador es fácil salir de un club como el Madrid Y bueno, para mí tampoco fue fácil No, 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 no